El senador Gustavo Madero. Gracias, presidente. Es en el mismo sentido. Desearle mucho éxito a un buen amigo, a un compañero de muchos años con el senador Gama de ahora, fui compañero en otras legislaturas. Y saber que un hombre talentoso, conciliador, que siempre busca encontrar soluciones a los problemas ahora de lleno en San Luis Potosí, desearle el mejor de los éxitos y que cuente con todos nosotros siempre en el proyecto que está emprendiendo, senador. Muchas felicidades. Gracias.